El rey Me voy muy enojado a darle la queja al rey Vuelva, vuelva caballero, no sea tan descortes De las hijas que yo tengo, una lea de querer No la quiero por bonita y tampoco por mujer Solo quiero una amiguita que me sepa comprender Pues escoja usted, matar y leer y leerón Pues escoja usted, a esta la quiero yo